Música Hola amigos, aquí estamos en Al Musifactory y tenemos el Brain Heinz Terror como veis hace que tiemble la tienda, nunca mejor dicho, con el Tini Terror, así que todo es una T. Pues nada, os explico, es muy fácil este amplificador, lleva, aquí podéis ponerlo a mitad de potencia y atrás lleva el bedroom, bedroom y bedroom para poder tocar en casa y bueno, como veis es un amplificador orientado, evidentemente es el guitarista de Mastodon para riff poderosos y bueno, también en este canal, lo tenemos en el Tirsi, vamos a poner en el canal natural Música Como veis, es muy, muy, tiene más volumen aquí pero, también, aquí cuando lo ponemos en el Tirsi, es un en doble muy controlable el volumen, como veis aquí lo ponemos en half o lo ponemos en bedroom para que veis que suena un poquito más que las cuerdas de la guitarra ponemos en stand-by y lo ponemos en headroom y, para que veáis la diferencia, ¿verdad? Música Los coltones son fáciles, aquí van al revés, digamos, este sería el máster aquí sería la ganancia, este sería el grave, medio, segundo y aquí tendría el volumen, nada más, aquí lo podéis ver del amplificador aquí veis, cuando cambiamos, se puede cambiar con la mano como veis, la cualización suena perfecta, es decir, tiene su función y, sobre todo, la dinámica como veis, un amplificador versátil, un amplificador que se puede llevar a cualquier lado y, en esta caja de 1x12, como veis, es increíble, como puede ser 1x4x12 así que, nada, Ovalanche Amplification cumpliendo 50 años, como veis aquí y disfrutando de ello, así que, por muchos más años al calor de la válvula en Almus y Factory ¡Gracias! ¡Gracias!